Lo que sí importa es que mis fanáticos me dejarían ofrendas por temor a mí. Bueno, puedo ofrecerte más de este atractivo libro. Por favor, ya no leas eso. Su lenguaje poético es un insulto a las brujas y ahuyenta a nuestros importantes clientes. Azura gritó. ¡Tan poético, tan horrible! Écate solo pudo gritar. Ella gritó porque el grito empeoró. ¡Basta, detente! Literalmente haría lo que sea para detener esto.